¿Qué tal amigos? Los saluda Arturo Trujillo de H. Villar Vamos a abrir esta suela Marca Joro Modelo Beast Dureza H 100% Premium Handmade Gips Esto quiere decir Suelas hechas 100% a mano Es una suela de juego En dureza H De 14 milímetros De diámetro Pro Leather H Y por el reverso Boost your game To the next level Auto Tips The Game Changer Tip Vamos a abrirla Aquí nos indica Que Joro es Que en este caso es Beast Dureza H Y Vamos a sacar la suela Aquí la tiene Joro Tips 14 milímetros Beast Tienen color verde Verde Blue Pass Tienen color verde Presenta Mm Literal T nên shading